Hola chicos del canal, hoy vamos a hacer a los youtubers que odio mucho, mucho No a los que me gusta, eso no No digo que canison no me guste y tampoco cante que de él A los otros que no me gustan Voy a hacer primero esto y ya está Para mí como me va a quedar Bueno, así quedo A ver, no tengo más Perfecto, es porque está desnuda Ahora, vamos a sacar esto Y vamos con lo siguiente Ahora Vamos a hacer esta Vamos a meterla en la arquita no kawai Así que yo Bueno No digo que me va a quedar hermoso porque me va a quedar Aquí está la arquita no kawai Esta la más peor La peor de todas La peor Más peor que la reina tonta La reina de la cuchara Es que les hizo tontos a sus suscriptores Ay no Y en el video Soy más linda que todos Por eso la odio No olvidé de por qué odio a la reina tonta Otra Tengo que poner esa cosa Voy a ir a poner esa cosa rara Porque como les dije Esta vez no Bueno, la odio porque le dice tontos a sus suscriptores La odio Les pone doble porque la odio Ah, se cree la hermosa La odio Estoy muy dissenada por ella y por la quita Bueno, son muy pocos los que odio Así que vamos a irnos Bueno, adiós Espero que les haya gustado el video Suscríbanse Y Bye a todos Les quiero mucho Y es mi vida que sea Bye